Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era la que te acompañaba, la que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero ella y la mano, no fui correspondida Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro Destinción de esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de uno que no encontrarás En ningún otro lugar No, 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 no Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro De extinción de esos que dan serenata Pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva en año nuevo Te perdiste de uno que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de uno que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero Te perdiste de un catorce de febrero Gracias por ver el video